Resulta que la pediatra de mi hijo Dimitri nos dijo Che, compré muchos yogures de... Yogurísimo, de frutillas No es sponsor Porque le van a gustar mucho No le gustaron para nada Y tengo muchos yogures vencidos 21 de enero se venció este yogur Bueno, estoy terminando de comer yo Están buenos Yogures vencidos hacen bien Son buenos para el organismo Te dan bacterias al estomago Y... Nunca te cae mal No, hoy no me voy a quejar del calor Aéreo condicionado prendido Mucho ruido Sonido profesional de la misma forma La temperatura No me voy a quejar Está hermoso Estoy muy contento de estar feliz Se dice así también a veces Bueno Hoy vamos a aprender de Liveness y Readiness Proof 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 Perfecta pronunciación Liveness Proof sirve para que Kubernetes sepa si tu pod está vivo Por ejemplo ¿Para qué serviría esto? Ponele que vos tenés una aplicación en Java ¿Sí? Que tarda un rato en iniciar Y durante el inicio de esta aplicación Tal vez el puerto todavía no responde Entonces vos configurás en el Liveness Proof Que espere un tiempo para ver si tu aplicación está corriendo o no Y si falla esa check Te lo puede restartear Kubernetes puede matar el proceso y crear de nuevo el pod ¿Sí? Restartear el pod Y el Readiness Proof sirve para decirle a Kubernetes si tu pod está listo para recibir tráfico Entonces vamos a notarlo acá Liveness Proof sirve para que Kubernetes sepa si tu pod está vivo Y Readiness Proof sirve para que Kubernetes sepa si tu pod puede recibir tráfico Entonces vamos a mostrar el primer ejemplo ¿Sí? De Liveness El Liveness lo podés ejecutar de tres formas diferentes El primero va a ser exec ¿Sí? Vos podés ejecutar un comando para ver si un archivo está presente Por ejemplo en este caso estamos haciendo un catatemp barra healthy Entonces lo que hacemos con este contenedor es crear un contenedor que se llame Liveness ¿Sí? Usa la imagen esta PC Box Es un Linux super mínimo que no tiene nada Y lo que vamos a hacer es correr un comando cuando inicia este contenedor Que va a tocar el barra ten barra healthy ¿Sí? O sea eso lo que va a hacer es crear ese archivo vacío Va a dormir 30 segundos y lo va a borrar Y en Liveness Proof lo que vamos a hacer es chequear si ese archivo existe Haciendo un cat barra ten barra healthy ¿Sí? Si el archivo no existe va a tirar error Entonces vamos a ver que pasa Vamos a aplicar este manifiesto Hacemos un get all de nuevo Vemos que el contenedor se está creando Sí, lleva 3 segundos Vamos a probar otra vez una vez más Y ya vemos que ya está corriendo ¿Sí? Fíjate que tiene 0 restarts obviamente porque acaba de iniciar Si escribimos este pod Vemos que ya falló 3 veces en los últimos 39 segundos Fíjate que dice no pudo encontrar el archivo O sea corrió el comando cat temp healthy Y le devolvió no such file of directory O sea que falló en Liveness ¿Sí? Entonces Kubernetes debería restartear este contenedor Este pod Hacemos un get all de nuevo Fíjate que ya lo restarteó automáticamente ¿Sí? Esto va a seguir pasando infinitamente Porque el contenedor cuando inicia crea el archivo Pasan 30 segundos Lo borra Kubernetes lo va a restartear y así De esta forma aprendimos que Kubernetes Va a restartear el pod Si ve que el Liveness falla ¿Sí? Ese Liveness puede ser en este caso Un comando que corremos dentro del contenedor Vamos a ver el segundo caso El segundo caso es otro contenedor Que lo único que tiene ¿Sí? Es un servicio que se llama barra server Lo que estamos haciendo Es haciendo un get Barra health ¿Sí? Que es una ruta dentro de ese contenedor Una ruta web ¿Sí? Dentro de este servicio web Vamos a aplicar este contenedor Fíjate que ya tengo el contenedor Liveness corriendo ¿Sí? Fíjate que está funcionando correctamente Si hacemos un describe A esto El Liveness ¿Sí? Falló porque me devolvió un 500 Entonces Kubernetes obviamente Lo va a matar a este contenedor también De la misma forma que corremos el exec Que en este caso estamos haciendo un HTTP Y fíjate que también lo restarteó ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa ruta está devolviendo un 500 Acá en el HTTP Vos puedes configurarle los códigos válidos 500 obviamente es un código inválido Entonces Por eso falló Y por eso Kubernetes nos restarteó Entonces el tercer caso Para hacer un Liveness Proof Es un Un check al puerto TCP Que queramos ¿Sí? En este caso Vamos a bajarnos esta imagen Que se llama Go Proxy Que también es otro servidor web Que corre en el puerto 8080 ¿Sí? Y de nuevo Si hacemos un describe pod Go Proxy Ah, una cosa interesante es que Vos al Liveness Le podés configurar varias opciones Una de ellas es el Delay ¿Sí? El Delay en este caso es de 15 segundos ¿Para qué sirve el Delay? Es para esperar 15 segundos En este caso Antes de empezar a hacerle un Liveness Proof ¿Por qué está esto? Porque hay veces que por ejemplo Tarda un rato en iniciar un proceso Y todo eso Entonces es preferible esperar un ratito Para hacer los chequeos Porque si no te vas a estar restarteando el pod Todo el tiempo Sin que el proceso inicie ¿Sí? Bueno, entonces en este caso Siempre va a estar corriendo El puerto es correcto Entonces no lo mata Entonces como había comentado antes El Liveness sirve para ver Si el contenedor está vivo Pero ahora tenemos que ver Si el contenedor está listo Para recibir tráfico Esto sería útil por ejemplo Si una aplicación Tarda un rato en iniciar Y puede ser que el proceso Este corriendo bien Pero la aplicación todavía no está lista Para recibir tráfico Por varias razones Una puede ser que el primer request Cargue toda la aplicación a memoria Eso pasa a veces O la otra puede ser que Tiene que conectarse Por ejemplo uno hace datos Algo así Y tarda un ratito en conectarse Entonces si uno le querés Pasar tráfico al principio Porque puede ser que Esas primeras requests No funcionen O funcionen con error O funcionen lentas Entonces Lo que hace Kubernetes Es chequear que Tu contenedor esté listo Para recibir esas requests Y recién ahí Le empieza a mandar el tráfico ¿Sí? Entonces acá en este ejemplo Corremos un Nginx ¿Sí? Y el Rienes Proof El Liveness Proof Va a ser solamente chequear Que el puerto 80 Este levantado Que el puerto 80 Este recibiendo Peticiones Eso va a funcionar Si, si Levanta Nginx Y el Rienes Proof Vamos a hacer un HTTP Get a barra ¿Sí? Para ver si Nginx está listo Para recibir peticiones ¿Sí? Vamos a aplicar Entonces aplicamos Y hacemos get all Fíjate que ya está corriendo Y vamos a aplicar Yo tengo un servicio acá Vamos a aplicar el servicio Que es muy similar A los que ya tenemos antes Busca Una app Que se llama Nginx Y hace un node port ¿Sí? O sea que crea un puerto En el nodo Que apunta Al 80 del contenedor Y Entonces crea un servicio Para que yo pueda acceder Desde afuera Lo vamos a aplicar Entonces ahora Yo podría hacer un curl Al puerto 30.000 Y me debería llevar Al Nginx ¿Sí? Al barra Fíjate que ya me responde Nginx ¿Y por qué me responde? Porque está pasando El readiness Fíjate que si hacemos Un get all Acá donde dice ready Dice 1 de 1 ¿Qué es eso? Eso quiere decir Que de Recordemos que los pods Pueden correr más De un contenedor ¿Sí? Entonces dice 1 de 1 Porque dice Que eso quiere decir Que un contenedor De los 1 Que están corriendo En este pod Están ready Están listos Para recibir tráfico ¿Sí? ¿Por qué? Porque está pasando Una readiness proof Entonces por eso Cuando vamos al service Y hacemos un curl Nos lleva al pod ¿Sí? Porque está funcionando Está ready Están listos Para recibir tráfico Vamos a dejar Ese pod corriendo ¿Sí? Y vamos a ver Otro ejemplo más Del mismo contenedor Pero fíjate que ahora Lo que estamos haciendo Es que el path Va a ser Barra hola Eso va a fallar Porque barra hola No existe en el contenedor Este de Nginx Se va a tirar un 404 Para Kubernetes Kubernetes va a querer Intentar pegarle a ese path Y le va a devolver 404 Entonces debería fallar Probemos Aplicamos el manifiesto Hacemos un get all Fíjate que apenas Lo tirás Dice ready 0 de 1 Porque de nuevo No está listo Para recibir tráfico ¿Sí? Porque no está pasando En las readiness todavía Hacemos un get all Y fíjate que sigue Siendo 0 de 1 Y va a seguir diciéndolo Porque está fallando Vamos a ver por qué falla Entonces le voy a hacer Un describe pod Nginx fail ¿Sí? Y ahí al final de todo Puedes ver Por qué está fallando ¿Sí? Está fallando Porque el HTTP Está fallando Porque el HTTP Prove ¿Sí? Está tirando un 404 Como está tirando un 404 Lo marca como que no está ready Y no le va a mandar el tráfico Y el servicio ¿Querés que probemos eso? Lo probamos Vamos a de nuevo revisar Que uno de ellos está 0.1 Pero por qué no está restarteándolos ¿Por qué Kubernetes No está restarteando este pod? Y porque la Liveness La Liveness Proof Que le estamos haciendo a este pod Es un TCP Socket Porto 80 O sea, estamos fijándonos Si el Porto 80 está funcionando Y Nginx está levantado Está funcionando Entonces el Porto 80 Sí funciona O sea que Kubernetes No va a restartear este pod Porque sabe que está vivo Pero cree que no está listo Para recibir tráfico Porque el Liveness Proof Está fallando Como a los dos le puse el mismo label Fíjate que a los dos le puse Labels App Nginx Y Labels App Nginx Sí Como a los dos le puse el mismo label El servicio debería Tirar el tráfico a los dos Entonces hacemos un Get All Vemos de nuevo Los dos pods corriendo Uno ya está 0.1 El otro está 1.1 Y si hacemos un Curl Barra Pablo Por ejemplo Me va a tirar 404 Perfecto Porque en realidad Me tiró 404 Porque Pablo no existe Pero fíjate Pero veamos Quien me respondió Si hacemos un QCTL Logs Pod Nginx Fíjate que acá Acá está el request El Get Pablo Se lo tiré Al servicio Y le pegó solamente a este Nginx Si lo tiro de nuevo Vamos a tirarlo muchas veces Vamos a hacer Curl Pablo muchas veces Y le voy a hacer otra vez El Logs Fíjate que todas las veces Le pegó a este pod No le pegó al otro Le pegó a este pod Porque este es el único Que está ahí Vamos a hacerle un Logs Al otro contenedor Para asegurarnos Que el tráfico Nunca llegó ahí Y fíjate que en ningún momento Dice Barra Pablo Todos dicen Barra Hola Que es el check Del readiness ¿Por qué? Porque el Kubernetes Sabe que este pod No está listo Para recibir el tráfico Así que no le mandó Ninguna peticional Bueno Pero esto ¿Cómo lo usas? Generalmente lo que se hace Es obtener un path En tu aplicación Que lo que hace Es chequear Que toda su configuración Sea correcta ¿Sí? Por ejemplo Hace un select En la base de datos Muy simple Chequea que tenga Todas las conexiones correctas Chequea que Tenga internet Y ponele todas esas pruebas Que puede hacer En la aplicación Para saber que esté listo Para recibir tráfico Las hace en ese path Entonces Kubernetes Le pega ese path Y si devuelve 200 Quiere decir Que el pod está listo Para recibir tráfico Y le manda tráfico Si por alguna razón Ponele que SQL Le bloquea la IP A ese pod Ese path Va a dejar de funcionar Va a dejar de devolver 200 Y Kubernetes Va a decir Ah mira Este contenedor No está listo Para recibir tráfico Y no le va a mandar más tráfico Entonces tus clientes Nunca van a llegar a ese pod Que tienen un problema Con la aplicación También es importante Poder jugar un poco Con los dos valores Initial delay En seconds Y todo eso Para asegurarte De que No solamente tu contenedor No se mate Porque no alcanza A levantar la aplicación Sino Que sea tu deploy rápido ¿Por qué? Porque el initial delay En seconds Si vos le pones por ejemplo 10 minutos Vas a hacer un deploy De tu contenedor Y por 10 minutos No lo vas a poder usar Porque vas a estar esperando A hacer el likeness prove Y el likeness prove Entonces Hay que buscar ese valor Justo para tu aplicación Para asegurarte Que inicie bien Y no sea restarteado Antes de tiempo Y a su vez Que sea un deploy rápido Si uno puede estar Esperando 10 minutos Para que tu aplicación Se inicie Bueno Estoy escuchando peticiones Si quieren que haga Por ejemplo Otra vez Me pidieron que haga Un tour de mi escritorio Con las aplicaciones Que uso O no se O como trabajo Lo que sea Estoy abierto Generalmente lo que hago Es tengo lunes y jueves Que pongo los videos Los lunes estoy haciendo un curso En este caso El curso de Cornotel Que estamos haciendo ahora Y el jueves Pongo videos sueltos Si hay veces Que tengo algo nuevo De Raspberry O algo lo que sea Entonces Jugando con eso Puedo poner el video Que ustedes me pidan Si quieren que ponga algo Que no sea Kubernetes Específicamente Lo puedo poner Para el jueves que viene Obviamente cuando termine Este curso de Kubernetes Que no se cuantas Yo creo que 2 o 3 clases más Vamos a tener 2 o 3 videos más Vamos a tener Vamos a reemplazar Este curso por otro Que también no se Que va a hacer Escucho ideas también Así que bueno Escucho sugerencias Para lo que quieran Puedo hacer videos De lo que les parezca Interesante Y si Vamos a ver Como sale todo La verdad Estoy bastante contento Con el canal Estoy aprendiendo mucho Haciendo estos videos Porque Tengo que ponerme a leer Cómo hacer esto Del Ibanez Prove Y Rainz Prove Yo ya lo sé Pero siempre viste Que a veces Lo que aprendes Con la experiencia No es todo Lo que está disponible Entonces Leyendo la documentación Tal vez encontrás Alguna cosita nueva Que no sabías Y lo voy aprendiendo Por el laburo Así que está bueno Que bueno ser nerd Y poder aprender Todo esto Todos los días Y que me guste Y que pueda hacer los videos Y que hay gente Que le pueda servir Así que bueno Creo que esto ha sido Todo por hoy Espero que hayas aprendido algo Suscríbete para más videos Dale me gusta Si te gustó Dale no me gusta Si usas el Ibanez Prove Haciendo un LS barra Y lo único que hace eso Es chequear Que tengas los archivos Y siempre te va a pasar Y no estás haciendo nada bien No aprendiste nada hoy ¿Puedes creer? No aprendiste nada Hoy no voy a caminar Me voy a quedar acá Fue más o menos gracioso Estamos medio flojos Con lo pulgar para abajo Ya va a mejorar No hay mucha presión para eso Y ya va a quedar acá Y ya está